Dos personas al sexo masculino dispararon contra un grupo de personas que estaban ahí en calle Vicente del Castillo y dieron a una persona apellido Pérez en una de sus piernas. Esto originó que se iniciara una causa en la comisaría cuarta que fue la que intervino primeramente en el hecho y bueno, después a raíz del cariz de los hechos y de los acontecimientos, el juez de intrusión en este caso, el doctor Rull dispuso que las actuaciones tuvieran prosecución a la división de homicidio de esta dirección. Bueno, después de tareas investigativas y de un trajinar bastante asentado a la división de homicidio, se logró individualizar los supuestos autores del hecho y bueno, en la mañana de la fecha realmente están realizando una serie de procedimientos, como ya dije, ha concluido con la detención de unas personas y también en otra finca el secuestro de cierta cantidad de sustancia que está siendo analizada en este momento por la dirección toxicología que estimamos que es superfaciente. ¿Vos recibe, digamos, la riña entre la familia La Torre y Aguilar? Bueno, se desprende que esta causa como consecuencia de ese accionar, de ese problemita que existe entre esa familia en esa zona que haga acotar que ya la policía ha realizado numerosos procedimientos en este lugar. Bueno, se la ve muy seguido la señora Aguilar allí en tribunales buscando justicia, hará aproximadamente un mes matar al menor de sus hijos. Bueno, sí, recordemos que por esta causa hay un putado de apellido La Torre, menor de edad y que se encuentra en la disposición de la justicia, ¿no? ¿Este detenido de hoy borrecería también de apellido La Torre? Sí, de apellido La Torre, efectivamente. La Torre, efectivamente. Gracias por ver el video